Y los ministros de energía del G7 se reúnen hoy y mañana en Roma para buscar una alternativa al gas ruso ante la situación que se vive en Ucrania. Quieren reducir su dependencia energética de Moscú. Y en el mapa de opciones aparece Estados Unidos. Petroleras y gasistas en Estados Unidos están multiplicando sus extracciones, desde el Golfo de México a las Dakotas, usando nuevas tecnologías como el fracking. Al mismo tiempo, Estados Unidos consume menos gasolina. La combinación de una mayor producción de carburantes y un menor consumo están acercando a Estados Unidos a la autosuficiencia energética, como recuerda Paul Isbell, analista de la Universidad Johns Hopkins. Creo que nos llevará aún 20 años a alcanzar la independencia energética. Sin embargo, respecto al gas natural, es muy probable que los Estados Unidos sean autosuficientes y quizá incluso estén exportando en los próximos 10 años. Importar menos carburantes tiene también profundos efectos geopolíticos, porque reduce la dependencia de Estados Unidos de países proveedores y porque se abre la puerta a posibles exportaciones de gas a Europa, aunque expertos como Tim Boershna, de la institución Brookings de Washington, no creen que sea una posibilidad real. Técnicamente es posible que el gas que exporte Estados Unidos a medio plazo pueda ir a Europa, pero no es probable, por los costes y porque la economía indica que la mayor parte de esas exportaciones irán a Asia, que pagará más. ¿Y todo esto cómo afectará a las energías renovables? Pues aunque el presidente Obama dice que quiere doblar su producción de aquí a 2020, los expertos aseguran que es probable que frenen su desarrollo, porque difícilmente podrán competir con los precios del nuevo gas natural obtenido por fracking.